Hola Mildadokis, ¿cómo están? Hoy los invito a otro video El día de hoy les voy a enseñar muchos regalos que me trajo mi tía y que me mandó mi abuelo Desde los Estados Unidos Y ahora vamos a coger la bolsa A ver, ahora vamos a empezar saca Una planelita Repetimos, repetimos Una pamelita Una pamelita Miren Los moños no te dejan mucho, pero bueno, se te ve linda Esto es lo que dice felicidad Para ponerlos en la pared Día el 4 de julio Mi cumpleaños Esto que es el juego de la pamelita Una sandalita A ver, esta ¡Echa! Esto sí está en pegado Unas medias para la escuela Especial Especial Una pila Una pila Largas Largas Yo no es mal Amén Un globo Aquí está el pitillo para inflarlo Larguísimo el pitillo Los otros eran chiquitos en el 4 de julio que cumplí 5 años El mantejo El mantejo ¿Y de quién es? De Sofía Al cubo Robingiri A ver, enséñalos todo, mija Sí ¡Hawaiana! ¡Echa! Tremendas licras Como mamá Y las dulcitas, ven Enseña, enseña Uh, camiseta ¿Y ahora para el verano están? Para la playa ¿Y eso qué? Eso es el póster para ponerlo en la pared ¿Y eso qué es para ponerlo en la pared? Todas las cosas son de Sofía para mi cumpleaños de Sofía Como que este año es mi cumpleaños de Sofía Y tengo un vestido de Sofía Y mírenlo aquí Otra cosa, otra cosa Más que nada Ahora miren Miren, miren, miren Voy a sacarle esta Una rosadita para mí que me encanta ¿Y qué es un rojo? Un rojo Ahí está Qué lindo Qué lindo está Ese te lo regalamos En su cumpleaños yo te lo regalo Para ponerlo colgando en el cuarto Unos globos Otros globos Y otros globos Unos grandes TARAN TARAN Mi mamá había dicho cocodrilos Unos globos Dejamos acomodarlo aquí Y ya Tiene un lacito atrás Ahora les voy a enseñar los monos El otro que está detrás de ti Mija Ay, qué linda ¿Cómo se llama? Yanis Este se llama Gumi A ver, ahora se los voy a presentar Más de eso ¿Qué grata? Yanis Qué linda Tiene un cordelito ¿Ven? Por el sombrero, mija Acá Aquí tenemos a la bella Hermosa Más bella de todos los unicornios La fe y la gumi Buena, gordita Buena, la gumi Ay, qué rico huele Esta es la más bella de todas ¿Y aquel unicornio grande que hay allá atrás? ¿Quién se lo compró? Me lo compró mi mamá Producción Y esta velita Hermosísima Que no la he presentado Porque a producción Se le olvidó Estoy muy feliz Por hacer este video Para ustedes Suscríbanse Y denle like En el botoncito de abajo Los quiero mucho Chao Mua Qué calor Que no hay corriente Menos mal Que tengo estos abanicos Aquí De colores Muy bien Gracias.